Pensé que iba a morir en mi proceso Pero no fue así, estuviste ahí No te niego, lo dudé Y hasta me ungo mi fe Pero fuiste fiel hacia mí Una palabra brilla en mí Que me decía, él sigue ahí Todavía estoy de pie Porque él me sostuvo En mi momento de dolor En mi momento más duro Fuiste fiel Tú nunca me deraste Y gracias a ti Todavía estoy de pie Pensé que iba a morir en mi proceso Pero no fue así Tú estuviste ahí No te niego, lo dudé Y hasta amendo mi fe Pero fuiste fiel hacia mí Una palabra brilla en mí Que me decía, él sigue ahí Todavía estoy de pie Porque él me sostuvo En mi momento de dolor En mi momento de dolor En mi momento más duro Fuiste fiel Tú nunca me dejaste Y gracias a ti Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Porque él me sostuvo En mi momento de dolor En mi momento más duro Fuiste fiel Tú nunca me dejaste Tú nunca me dejaste Tú nunca me dejaste Y gracias a ti Todavía estoy de pie Todavía estoy de pie Y no morir Y no morir Estoy aquí Por una palabra Que vino de ti Y no morir Estoy aquí Por una palabra Que vino de ti Y no morir Estoy aquí Por una palabra Que vino de ti Todavía estoy de pie 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 Todavía estoy de pie